¿Qué tal mi gente? Bueno, ya empieza a haber un pique entre televisiones y Rodolfo Sancho no está sentando nada bien a conductores del programa, como por ejemplo en este caso Fiesta, en este caso a Emma García, pues cómo ha tratado a alguno de los periodistas. No sé si se refiere porque es de así en la vida o es porque ha empatizado con el reportero. A ver, yo por un lado entiendo o puedo entender perfectamente a Emma García empatizando con sus compañeros, pero también entiendo, es que es muy complicado, pero también entiendo que, ostras, hay veces que los periodistas se han pasado. Yo entiendo que Rodolfo Sancho viene de un viaje de muchísimas horas, que ya había dicho que no iba a hablar y hasta en tres ocasiones dice que no va a hablar. Entonces, yo entiendo, por un lado, que a lo mejor perdieron pelín la forma, pero, ostras, es que también manda guasa lo que está teniendo que vivir el hombre. Bueno, Emma García atiza a Rodolfo Sancho por lo que dice a un reportero de fiesta está fuera de lugar. Ese sería el titular. Rodolfo Sancho aterrizaba en España este domingo tras un viaje exprés a Tailandia para visitar por primera vez a su hijo desde que fue detenido por el asesinato de Edwin Arrieta. Allí el actor se desplazó hasta la cárcel de Cosa Mui, donde no tuvo buenas palabras para la prensa española que está haciendo el seguimiento del caso de Daniel Sancho, ante la que se mostró muy antipático. El intérprete, habituado a estar alejado del foco, se ha visto sobrepasado por la situación y prueba de ello son las desafortunadas declaraciones que hizo ante los medios de comunicación durante su paso por Tailandia. Y cito palabras textuales. Para esa parte de la prensa que creen que yo estoy tirado por los suelos llorando, ese no soy yo. Hay dos formas de tomarse cuando vienen las cosas en la vida como una desgracia o como un reto. Creo que dicho es suficiente, entonces no van a conseguir lágrimas de mí. Bueno, esto fue el primer día. Matizó sus palabras. Yo entendí que era una frase hecha que para nada... Es que la gente estaba diciendo, ¿un reto cómo? ¿Un reto cómo? Pero si eso es una desgracia. Yo lo entendí de otra manera, ¿vale? Cada uno lo habrá entendido a su manera, no es por defenderlo, pero yo lo entendí. Bueno, que en vez de hundirse, pues bueno, va a intentar luchar contra la vida por un reto difícil, ¿no? El hecho de asumir que tu hijo ha podido cometer eso y demás, ¿no? Bueno, a pesar de que el portavoz de la Tor, Ramón Chipirrá, trató de quitarle hierro al asunto en declaraciones para ABC, el regreso a España no ha hecho más que confirmar la pésima actitud de Rodolfo Sancho con los periodistas. Una vez más, el protagonista de Mar de Plástico se ha mostrado muy antipático ante los reporteros que esperaban en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Baraja. Ya lo estuvimos comentando ayer, que es verdad que, bueno, estaba muy tenso, pero es que ya después de 14-15 horas de vuelo, tres veces diciendo que por favor no iba a hablar, entiendo un poco que perdiera un poco los estribos, pero vamos, yo creo que dentro de la tensión no estuvo del todo mal, en el sentido de que podía haber perdido, si fuera otro hubiera perdido más los nervios, ¿vale? Bueno, la enganchón de Rodolfo Sancho con un reportero de fiesta. Con este comportamiento ha sido muy crítica la presentadora Emma García, que ha reprendido al intérprete por trato que le ha dado a José Manuel Ávila, reportero de fiesta que se llevó una reprimenda por parte de Sancho tras un error que no le gustó nada al actor. Fue durante su paso por el aeropuerto donde Sancho volvía a responder cortante ante la prensa, no sé por qué insistí, ya he dicho que no voy a hablar más, decía a los reporteros allí presentes, ante la insistencia de los periodistas, el actor volvía a ser claro. ¡Qué pesado! ¡Que no voy a hablar! Era entonces cuando el reportero de Telecinco cometía un error preguntándole si se marchaba a Lanzarote, cuando lo que quería decir en realidad era Fuerteventura, que es donde reside el actor habitualmente. Ante esto, el madrileño no dudaba en saltar visiblemente cabreado. Está mal informado, tío. Parece mentira que después de todo eso diga a Lanzarote. Se le soltaba José Manuel Ávila de muy malas maneras. A ver, yo entiendo que tiene que defender a su reportero, pero es que, de verdad, yo entiendo los nervios del reportero, que se confundió de sitio y, bueno, quiso aprovechar ahí un poco a Rodolfo Sancho para darle donde más le dolía, porque después de todo, digamos, que tiene que estar muy informado sobre dónde vive, que no sepa dónde vive Rodolfo Sancho, pues bueno, lo dejó en mal lugar, ¿no? ¿Qué es un acto feo? Bueno, el mismo acto feo, le diría yo a Emma García, que me parece que le estén insistiendo cuando ya ha dicho tres veces, en ese momento ya le había dicho tres veces a ese reportero y al resto, que no iba a hablar más, que por favor lo dejaran en paz. Emma García carga contra Sancho por su actitud ante la prensa, con el regreso de su compañero a relación del programa. Emma García no dudaba en reflexionar acerca de lo sucedido y en lanzar un claro mensaje contra Rodolfo Sancho. No sé si eso es tensión, mal viaje o, desde luego, la situación que le supera. Reaccionaba la periodista, que no dudó en charlar con su compañero para conocer la historia desde dentro. Por su parte, el colaborador, José Ángel Leiras, no dudaba en afirmar que su comentario había estado fuera de lugar. Insisto, puede estar fuera de lugar, de acuerdo, pero es que lo que llevaba, la presión que llevaba, yo la entiendo. O sea, yo, no es por justificar lo injustificable, yo soy el primero que critiqué ayer a Rodolfo Sancho por hacer un lavado de imagen de Tailandia, o sea, no de Tailandia, sino de las autoridades y la justicia tailandesa, me pareció un lavado de imagen y creo que ha llegado un pacto, alguna especie de acuerdo para, oye, tratar bien a mi hijo y yo le doy la vuelta a esto y le quito presión. Pero, sinceramente, igual que soy crítico en eso, ahora lo que vi ayer no me gustó, pero por parte de la prensa. O sea, yo creo que él demasiado se mordió la lengua. Si eso es lo más grave que ha pasado, que él haya dicho a un joe macho, tío, no sabes ni dónde vivo. Si eso es lo más grave, pues, madre mía. Creo que en los últimos 10 años hemos visto cosas peores con famoso, de querer tirar piedras, de... En fin, con lo cual esto es una chorrada. Bueno, entendemos el mal viaje, la mala situación y me gustaría saber cómo reaccionaría yo en este caso, pero a esto, precisamente, este lasso no lo tiene que pagar con nuestro querido José Manuel Ávila, defendida en Marcia, que yo entiendo que tenga que tirarse a su casa, defender a su trabajador y que a lo mejor esto le puede proporcionar el hecho de que hoy yo esté hablando de esto y ella quiere defender a su trabajador. Es un poco como que al final, hoy, o sea, el próximo día quizás tengan más visitas o tengan más espectadores por lo que ha sucedido, ¿no? Y sobre todo, esa misma tarde que a lo mejor, oye, mira lo que está pasando, ¿no? Que la gente se llama, ¿no? Mira lo que está pasando. Mira, Aima García está dando la cara por un reportero porque lo ha dicho a Rodolfo Sancho no sé qué y yo entiendo que esto lo hacen para eso. Pero yo entiendo que Rodolfo Sancho no estuvo tampoco fuera de lugar. Creo que estuvo en su sitio aguantando un chaparrón impresionante. Bueno, la presentadora reincidía en que un mal momento que nos ha pasado a todos, que estamos todos hablando y en directo que nos pasan estas cosas. O sea, que ella misma entiende que puede pasar, ¿no? Así daba paso a Ávila que explicaba la situación y cómo se vio en directo al intérprete. Cuando Rodolfo llega al aeropuerto, lo cierto es que lo vemos muy serio desde el principio. Viene cansado del viaje, evidentemente. Nosotros le instamos a que nos atendiera unos segundos para no tener que ir detrás de él. Pero él pasa de nosotros porque él ha dicho que ya no iba a hablar más, que para eso están los portavoces. Y lo cierto es que cuando él llega al ascensor, baja y la prensa le seguimos porque tenemos que hacer nuestro trabajo. Y yo le pregunté lo de Lanzarote. Lo cierto es que me equivoqué y él no se lo tomó bien. Creo que la presión le pudo. Tiene que estar pasándolo muy mal. Tiene que tener en cuenta que la prensa española ha sido bastante generosa tanto con la familia Sancho como con el propio Daniel. No es que hayamos protegido al asesino confeso, pero creo que nuestro trato ha sido bastante bueno. Sí, pero si os ha dicho tres veces que le dejéis y no le dejáis y viene de la semana anterior con una presión impresionante, pues yo creo que ya está bien, ¿no? Emma García tranquilizaba a su compañero. Jota, no quiero que te justifiques más. A todos nos ha pasado y nos equivocamos y aprendemos de nuestros errores y lo que no nos gusta nada en absoluto ni de él ni de nadie que es que se paguen sus frustraciones, su enfado, el mal viaje o su situación con quien menos se lo merece y el más débil. Bueno, insisto, entiendo que Emma García defienda a su trabajador, pero entiendo que Rodolfo Sancho estaba ya un poco hasta arriba y que lo único que le ha dicho es Juan Macho, no te sabes ni dónde vivo, ¿no? En plan pullita porque ya estaba harto. Lo entiendo perfectamente. Bueno, no sé vosotros qué pensáis. De forma respetuosa dejáis vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!